saludo mi gente estamos en san germán este es el que le llaman la ceiba de la libertad aquí dice por qué voy a tratar de ver si se puede grabar y si ustedes lo ven aquí esperemos verla que se vea bueno bueno como no veo bien si se ve lo que dice el letrerito yo lo voy a estar buscando miren esto lo voy a estar buscando para dejarle la información ok esto lo encontré estaba mirando el celular y lo vi en el celular en una foto y viene hacia acá o sea que realmente no sé absolutamente nada de la historia pero si la voy a buscar no se preocupen antes de verla que empiezan a decirme que tenga información a la mano no siempre hay información a la mano son cosas que uno consigue de momento miren las raíces son lugares que uno consigue de momento y uno aprovecha y va y lo graba miren miren qué miren eso wow esto es inmenso gente miren miren ese tronco miren la ceiba de la libertad wow es que simplemente me fascina vamos darle por acá ya mismo cuando busque la información exacta de dónde queda ubicado porque yo se lo pusimos en el gps se lo voy a estar dejando cuando suba el videito que no se preocupen por eso y le voy a dejar algún un comentario del lugar como tal miren esto miren esto vamos a darle de aquí para que ustedes vean miren miren eso miren gente es algo monumental me encanta me encanta pero qué chulo es que te digo puertorrique es tan hermoso miren esto gente miren miren esa raíz miren de este lado hay una casita yo no sé si la viven porque se ve como si no la viviera nadie ahí al lado también hay otra entiendo que este es un terreno privado aunque está en la misma orilla no hay nadie a quien preguntarle wow miren para acá atrás miren miren qué chulería es que a mí me fascina a mí me fascina mi país de verdad yo vivo enamorada de puerto rico miren la raíz miren la ayudante miren no alcanzan a sentarse de tan alto que que brutal de verdad yo vivo enamorada de puerto rico miren la ceiba de la libertad miren la ceiba de la libertad miren la ceiba de la libertad veis que es que hay una casita también entonces miren esta es la entradita yo tuve que ponerlo en el GPS porque realmente yo no sabía donde era este lugar fue que lo vi de casualidad y me dio interés en venir a verlo esto como le dije esto es en San Germán pero para llegar aquí tuvemos con el GPS doble a derecha, doble a izquierda, doble a derecha, doble a izquierda hasta que llegamos así que nada mi gente algo que no había visto nunca bueno he visto ceiba lo que no he visto pero así wow impresionante está un poco descuidado pero no sé si es que no vive gente ya en la casa que está al lado es un terreno privado como tal dice ahí propiedad de alguien de un señor entiendo que por eso digo es privado bueno así que desde aquí nos vamos a ir así que ¡Ajulir!